Hola muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, les traigo un nuevo video de recompensas que pues como ven acabo de terminar el FUT Champions, son las 12 de la noche y pues acabo de terminarlo, que lo jugué todo este domingo todo el completo del FUT Champions, inclusive hasta también el clasificatorio porque no haya tenido tiempo para jugar y pues volví a llegar al mismo rango de siempre, al rango 3 este donde pues dan un sobre de 100 y un sobre de 3 ifs que pues vamos a ver, está Neymar en el equipo de la semana ojalá me toque, también en los rojos pues puede llegar a tocar Neymar Goretzka también está bastante bueno y pues creo que serían los más interesantes de este equipo de la semana luego también pues están los jugadores del equipo de Adidas para el sobre de 100 mil pero pues bueno, vamos a abrir los rojos, a ver si sale Neymar Yago Aspas, Acuña, vamos a poner a escoger a este Yago Aspas de 86 y pues bueno, vamos a ver, última oportunidad de Neymar rojito no, Álvarez del River Plate, que basura un Goretzka o un Neymar, pues la verdad es que hubieran sido muy muy top pero bueno, este creo que no puede estar mal para utilizarlo de revulsivo 93 de ritmo, 94 de agilidad, buen tiro, 90 de potencia de tiro uff, yo creo que este puede estar bien para utilizarlo de revulsivo, no está mal y pues bueno, vamos a abrir los sobres que también se combinó con el final de la temporada y que pues ya tengo, creo que tengo como 3 sobres de 100, 2 de 50 y pues algunos también del torneo de clasificatorio, otros más caquilla como estos pero pues vamos a abrirlos, a ver si sale algo bueno pues también está el sobre de 3 ifs que pues puede llegar a tocar Neymar así que pues vamos a ver, ojalá toque y pues les dejaré con lo más interesante vamos a abrir ahora este jugadores de oro también, que pues es igual parecido bueno parecido al otro, a ver si aquí sale algo interesante que pues no creo que sale, bueno, caminante, ojo 3, mucho fuego Sterling, ay, me había emocionado bueno, pensaba que era un poquito más bueno, tal vez 90 de media no sé la verdad, los caminantes diferenciarlos según entre más media tengan, salen diferente pero pues yo vi muchísimo fuego y pues tal vez pensaba que era uno top de 90 o más pero pues bueno, es Sterling 88, primer caminante del video en un sobre pues la verdad que aquí ya todos jugadores, solo uno único la verdad que pues no está mal, no sé cuánto valga bueno, 30 mil monedas ahí de gratis, pues no está mal vamos a seguir abriendo sobres vamos a abrir ahora este de jugadores de oro 26 Jumbo que pues este no sé qué tan bueno sea creo que es como uno de 15 pero sin tantos especiales y pues es panel del Real Madrid de Asensio 83 bueno, es de que está su carta de Adidas pero pues está SBC así que pues no puede tocar y pues vamos ahora sí ya con lo importante del video 3 sobres de 100, 2 sobres de 50, 1 sobre de 3 Sips la verdad que esto podría llamarse contenido de calidad ahora que estamos en noviembre que pues tampoco salen muchos sobres o muchas cosas así especiales de sobres pero yo creo que estos serían unos sobres bastante buenos ojalá me lleguen a tocar algunos de los de Adidas creo que no me ha llegado a tocar casi ningún jugador de eventos y pues vamos a ver, ojalá toque ya alguno de Adidas voy a abrir primero el de 3 Sips porque pues puede llegar a tocar Neymar y Goretzka pero pues luego en los sobres otros pueden llegar a tocar sobre jugadores de esos de Adidas y pues vamos a abrir este de jugadores del equipo de la semana si sale brasileño sería buenísimo y argentino Acuña ay, 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 86 no puede llegar a venir Goretzka no sé si haya, bueno en Kunku no sé si valga todavía como 80 mil creo que había costado cuando lo probé no sé si puede llegar a venir algo un poco caro este no creo que valga nada que pues bueno no tiene malas stats como para ponerlo de mediocampista lo malo que pues sale de lateral izquierdo y pues para luego hacer el cambio a ponerlo de mediocampista es un poco complicado y pues luego otros dos Sips de basura que no diga ni 80 de media ¿qué es esto? uno de León de aquí de México ay, pues bueno esto sí es una basura este no creo que valga nada Acuña este ¿cuánto vale? no vale nada y pues bueno vamos a abrir ahora sí los sobres de 100 mil los sobres de 50 que pues como les digo hay bastante calidad yo creo que puede llegar a tocar algo voy a abrir primero los intransferibles que pues bueno son estos 4 y luego el sobre de 100 transferible de FUT Champions vamos a empezar con los de 50 a ver si sale algo bueno que toque alguno de Adidas sería muy interesante vamos a ver y pues el primero es uno de 83 es Michael 84 creo 85 eso no es lo que quiero un medio 85 en el sobre de 50 bueno también son los más malillos todavía y pues por detrás bueno medias 84 85 no está mal tampoco vamos a abrir ahora el siguiente sobre de 50 que pues bueno el primero un poquito F salieron paneles bueno 84 85 vamos a ver si en este sale un caminante 83 garantizado tiene así que pues tampoco era tan difícil que tocar un media 84 y pues bueno en este es otro media nada más Morata de 83 ya garantizan 83 y pues sale 83 que pues bueno sigo pensando que tal vez no me vayan a tocar jugadores de Adidas bueno y un if tataruzano y pues bueno quedan los 3 sobres más buenos del video 3 sobres de 100.000 2 intransferibles y 1 transferible ojalá me toque alguno de Adidas por favor que toque algo interesante un caminante bueno que no toque en medias nada más y aquí caminante Salah bueno Salah 90 90 de media bueno no 89 Salah este si está muy bueno solo que pues bueno es el normal mal y pues este intransferible no lo voy a poder llegar a vender pero pues ya tengo ahí extremo derecho o inclusive revulsivo porque pues tengo amares flashback pues este Salah si no me puedo quejar hubiera estado bien que hubiera que se pudiera vender pero pues no me voy a quejar es bastante bueno un Salah 89 a ver si por detrás viene otra cosa bueno este Salah pues no está mal intransferible ya tengo ahí un jugador pues de revulsivo que pues vale monedillas y pues bueno vamos a abrir los otros 2 sobres de 100 que quedan este es otro intransferible si sale aquí otro jugador así como Salah no lo voy a poder vender y es If brasileño ay que hubiera sido brasileño River Plate 84 el de Álvarez este que pues ya lo tengo rojo y ahora me sale If intransferible también esto si es la esto si mi suerte es malísima bueno no me puedo quejar después de un Salah pero pues si un jugador que pues ya me acaba de salir rojo que me vuelve a tocar ahora intransferible y busquets medias 83 y pues bueno vamos a abrir ya el último sobre sobre de 100 ese si se puede vender si sale aquí algo bueno pues se podría llegar a vender algo que pues todavía me sigue chocando es que pues no me toquen jugadores de la promo de los jugadores estos de Adidas pues no me ha tocado ninguno y pues ya abrí pues bastantes sobres dos sobres de 50 dos de 100 y no ha tocado a ver si en este toca vamos a abrirlo ya a ver si sale algo bueno un caminante que se pueda vender un Salah igual pues para sacar monedillas también estaría muy bien y es otro caminante alemán ay alemán cross ah que basura un cross no me gusta y pues tampoco me llegó a tocar uno de Adidas otra vez mi suerte pues es muy mala me toca Salah que si Salah está muy bueno pero pues no lo voy a poder vender y pues ya tengo a Mares Flashback que pues podría llegar a ser un poquito inusable porque pues ya no no tengo ahí dos jugadores de la Premier para ponerlos en el mismo lugar ay pues bueno cross de 88 por detrás vamos a ver si sale alguna cosa más que pues no creo que salga otra cosa interesante o algo que se pueda vender bueno dos ifs cross tripier y pues bueno es que era todo por el video de hoy se fueron mis recompensas otra vez de rango 3 que pues me he tocado a Salah un Sterling también que pues no está mal pero pues a Salah no lo voy a poder vender es intransferible tampoco me voy a quejar porque pues es buen jugador pero pues no es lo que esperaba no me tocó tampoco ninguno de Adidas los jugadores del equipo de la semana que me tocaron pues tampoco fueron muy buenos no me tocó ni Nkunku ni Goretzka ni Neymar los más interesantillos y de Rojos pues tampoco tuve mucha suerte y pues bueno espero que les haya gustado si ha sido así muy bien darle like y no olvides suscribirse para más y nos vemos en el siguiente video